Tenemos atrás de nosotros un cuy y resulta que dentro de las diferentes especies, tipos de cuy que hay, hay uno que realmente es bastante caro, puede costar mínimo 500 soles. Estamos hablando del cuy skinny, fue una raza modificada en Canadá que luego regresó a nuestro país. Pero no la vamos a encontrar en todas partes, así querramos. Están en Huancayo, por ejemplo, por eso Zayda Luyo le pedimos que nos haga también el reportaje desde allá, que colaborara con el reportaje de Nidia Caja para poder conocer un poquito más a este tipo de cuy. Vamos a verlo. Se camufla en la panca. Su mirada es extremadamente tierna y tiene muchos looks que lo hacen aún más adorable. Con ustedes el cuy alpaca, el cuy del tipo 3, el cuy del tipo 1, el cuy del tipo 2. Pero hay uno en particular, que se ha vuelto popular por su peculiar apariencia. Hoy conoceremos al cuy más caro del Perú y del mundo. Con ustedes el cuy skinny. Hoy conoceremos a este hermoso pequeñín, que ha sido parte de nuestra historia desde hace miles de años y que hoy se ha ganado un espacio como parte de nuestras familias. A partir de esta edad sería lo más recomendable para poder adiestrar un cuy y tenerlo como mascota. Hay evidencia arqueológica que el cuy ha sido domesticado desde hace 3.000 años aproximadamente en lo que es la zona de América del Sur. El cuy es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Este es el hogar en el Perú donde crece este popular animalito que llaman el skinny. Una variedad de cuy que buscan, ojo, únicamente para hacerlo el engreído de la casa y por el que pagan varios cientos de soles por ejemplar. Hoy conoceremos al cuy más caro del Perú y del mundo. Su precio estaba al deseado entre los 500 soles a 700 soles. Es el cuy cobayo skinny sin pelaje. Bueno, el skinny que tenemos aquí, lo que es en la mano el día de hoy, está valorizado en un precio de 500 soles, ¿no? ¿Por qué ese precio? ¿Por qué tan alto? Cuéntenos. Bueno, generalmente el precio alto no es generalmente por el que tenga más carne, sino por no tener casi nada de pelo. Las personas amantes, lo que es a los cuyes para mascotas, se lo llevan. No es muy cotizado para las personas que lo tienen como mascotitas en sus casas. Solo tres granjas en el Perú trabajan en la crianza de esta variedad de cuy. Una es la granja Barrientos, en el distrito de Quichuay, en la provincia de Huancayo. El skinny llegó al Perú desde Canadá, donde modificaron su raza para que no tenga pelo. Son especies más pequeñas y su cuerpo se siente más calientito al contacto piel con piel. Y por supuesto, también siente frío, por lo que se debe tener mucho cuidado con la temperatura de su hogar. Por no tener nada de pelo, salvo en la nariz y en la patita, tenemos que darle la temperatura entre los 15 grados a 26, 27 grados, si no vamos a tener problemas en el tema de mortandad en nuestros cuyes, esquines. ¿Qué cuidado debe tener el que adopta o el que compra el skinny, o sea, el que se lleva como mascotita? Claro, el cuidado más que nada que tiene que tener es darle un buen confort, un buen galponcito o una buena área para que el cuy no se estrese. A veces, si nosotros llevamos a cualquier sitio, el cuy sufre por estrés y de eso solamente les puede dar lo que es cualquier tipo de enfermedades. El skinny no llega a tener tantas crías y son pocos los ejemplares que hay en el Perú, por lo que ya hay una lista de espera para adquirir uno de estos cuycitos de la granja de Eloy, donde también hay otros cuyes de exótico pelaje. El reporte semanal, conozca los tipos y razas de cuyes que tenemos en la granja Barrientos. Con ustedes, el cuy alpaca. Este es otro de los cuyes más pedidos por su larga melena blanca satinada. Es admirado o requerido por su belleza, por el tipo de pelaje que tiene el cuy. Bueno, generalmente estos animalitos, el pequeño de este tal está a partir de los 100 soles y de este tamaño ya están a partir de los 300 soles. Este animalito soporta mejor las bajas temperaturas, por lo que es ideal si usted vive en zonas frías. Hay de varios colores, como este tímido amigo que parece recién salido de la peluquería. ¡Qué regia se ve! Y hay otros que tienen rizos pequeños, pero todos con la misma carita dulce y ojos que enamoran. Este animalito tierno tiene varios nombres. Lo llaman conejillo de indias, pues también ha sido parte de estudios en laboratorios en todo el mundo. Lo conocen como cobayas en otros países. Y en el Perú es el cuy. Hemos visto cuyes de pelo ondulado, pelo largo, lazo, incluso sin pelo. ¿Estas son razas de cuyes? Dentro del país no lo podemos definir como razas. En este caso el skinny, o denominado cuy sin pelo, es una mutación que ha ocurrido no a nivel nacional, sino en el extranjero, y lo han importado los animales como animal mascota. No productivo, si bien se puede ver algún tipo de ventaja, el hecho de decir, bueno, es un cuy que no requeriremos después pelarlo, pues no, para llevarlo a la olla, no tiene, pues no, la capacidad cárnica, un buen rendimiento de carcasa, o la ganancia de peso que esperaríamos con las otras razas. Esta cualidad de bajo peso ha salvado a estos animalitos de ser buscados con fines gastronómicos. Y más bien resaltan sus cualidades como que son muy sociables, les gusta andar en manada, por lo que formarán parte de su familia. Son amistosos y fáciles de adaptar como mascota. Su temperatura corporal es un poco más alta que la de los humanos, por lo que son apapachables. Y sus ojos tiernos conquistan a cualquiera. No, en estos momentos en los cuales tal vez cada vez tenemos menos espacio, pues no, en nuestros hogares, resulta ser una alternativa bastante viable. Y su carita es tierna también, ¿no? Sí, en verdad, ese es un punto bastante positivo que lo llevan, pues no, por el tema de que resulta ser un animal bastante tierno, ¿no? El Perú tiene cuatro razas de cuyes que son estudiadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria. La raza más antigua en ser catalogada es la raza Perú, que es la más conocida, la raza Andina, la raza Inti y la raza Curi, promovidas para producción de carne, pero que también pueden ser mascotas adorables si se les cría desde temprana edad. A partir de esta edad sería lo más recomendable para poder adiestrar un cuy y tenerlo como mascota. ¿Cuántos meses? Eso de acá a partir de los 15 días de edad. ¿15 días? Efectivamente. A partir de los 15 días el cuy puede ser retirado de su madre, ¿no? Y ya tiene todas las capacidades para poder vivir separado. Los 15 días ya están consumiendo comida sólida, hablamos de lo que es maíz, chala, forraje y alimento balanceado. 15 días para mi mascota, entonces. Exactamente. El cuy ha acompañado al hombre desde hace miles de años en regiones andinas de América del Sur y es parte de la historia y cultura de nuestro país. Hay evidencia arqueológica que el cuy ha sido domesticado desde hace 3.000 años aproximadamente en lo que es la zona de América del Sur. En la época de la cultura wari se ha encontrado el cuy como parte de los enterramientos de los muertos. En la época de la cultura ishma se ha encontrado el cuy como ofrendas, pero como ofrendas solas, no acompañando a las tumbas a diferencia de la época de los wari. El cuy fue un animal de suma importancia. En el Museo de Sitio Huacapugliana se hallaron tumbas acompañadas de ofrendas de cuyes. Actualmente hay un parque de flora y fauna nativa donde viven estos animalitos que estuvieron aquí mismo hace mucho tiempo. Cuando vienen los turistas, las personas y ven aquí al cuy, que era parte de esos complejos arqueológicos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la experiencia? Es que se quedan ellos emocionados, se quedan súper admirados porque cada uno de ellos tiene una idea e imagen diferente del cuy, ¿no? Porque lo conocen como mascota, lo conocen como estudio, lo conocen por diferentes índoles y temas. Entonces es un animal muy importante para nuestra cultura, ¿no? La purana. Para nuestra cultura, para nuestra idiosincrasia, para todo lo que se refleja al Perú como parte de lo que es nuestra esencia, ¿no? Con ustedes, el cuy skinny, el cuy del tipo 3, el cuy del tipo 1, el cuy del tipo 2. Ya sea que escoja uno sin pelo, uno con mucho pelo, o cualquier variedad de estos animalitos para hacerlo parte de su familia, recuerde que es un animal milenario, de mucha historia y reconocido por sus bondades desde hace mucho tiempo. Sin duda, un acompañante ideal que recibirá todo su amor.